Yo me casé con ella en el 2006, me la deportaron en el 2011, la pedí en el 2012, entonces cuando la pedí a Honduras me la negaron por cinco años. Vine a donde el abogado Eduardo Soto, él me ayudó, me dijo yo te voy a llevar el caso. Desde ese día para acá me transfirieron con Pilar, la abogada que tiene él más otro abogado Anthony y me llevaron el caso, reabrí el caso, me he pagado los perdones, me llevo el caso de migración, todo gracias a Dios y 2018 gracias a Dios la pude traer y aquí la tengo conmigo y la fe nunca la pierden. ¡Gracias!